y y qué pasa gente estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal esta vez con la segunda parte con el segundo vídeo de the joy of creation está en este juego de un fan me fan me define estas fredys que trajimos aquí el canal completamos la primera noche o la primera puerta que fue el cuarto en lo que es el primer capítulo que nos comemos tremendo susto pero bueno se completó lo que es el lo que es el vídeo el capítulo ahorita perdón si se me ve un poquito más claro es que tengo que ir en mi teléfono porque ya está de noche y espero que no se me esté viendo mal para que se me vea un poquito mejor la cara siento yo pero bien en el vídeo de hoy les vamos a dar a lo que es el living room o lo que es como la sala o no sé este lugar vamos a darle a ver qué tal se da a ver si no nos comemos ningún susto el día de hoy ya que más o menos ya vi cómo se tiene que manejar esto bueno aparte de que ya lo vi con varios youtubers y demás pero pues vamos a ver qué tal se me da a mí en esta ocasión vale bien bueno habéis dicho esto vamos a darle damos en jugar y que sea lo que el vecino no se pare ¿viste su ropa? como una ambulancia me dropped a moza de hospital lo que podamos es mejor que me da no me parece muy confortable de un con un prostrano ¿entendiendo a mantener a dormir a nuestro casa? ¿honey? me preocupo con la kids se puede si, si, ¿estas? si, me dijo le puedo si no si, si no si no si No, 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 no. Adiós. No te preocupes mucho. ¿Qué fue eso? Ahí está, por andar criticando al pobrecito Michael, ahora te va a tocar a ti morir, maldita perra. ¡Oh, shit! El Wazdu. Aquí ocupamos la fechita. Uy, mi esposa. Para movernos. Vale, prácticamente lo mismo que el anterior. Nada más que esta vez tenemos pues lo de las teclitas para movernos. Con el Wazdu nos movemos, con el espacio igual para subirnos o pararnos, digo para sentarnos o levantarnos. Y con el clic izquierdo, ok. Y pues con el clic izquierdo para pues continuar. Así que bien, vamos a continuar, para interactuar inútil. Hola, ¿es alguien ahí? Si alguien me escucha, por favor responde, ¡seguida! ¿Quién es? ¿Qué en Dios nombre está pasando aquí? Oh, es yo, Michael. Mira, no hay tiempo para explicar. Solo sé que tú estás en peligro de peligro. ¿Estás ahí con ti? ¿Mi esposa? No, no, no. Él solo fue a... ¿Qué significa que estoy en peligro? ¿Qué? Ma'am, estoy muy, muy desculpada. Es todo mi culpa. Tienes que estar calma. Voy a intentar ayudarte a esto. Just por favor, escúchame muy cuidado. ¿Qué? Vale. Escúchame, hay monstruos que van a llegar a tu habitación muy pronto. Si te vean, te vas a morir. ¿Entiendes eso, ma'am? Es muy importante... Just por favor, escúchame muy pronto. No les de ustedes ven a ti. ¿Por favor? Sí... I... 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 I know, I know. No, no... No, no... You're in the living room, ¿no? Try to focus on the three entrances behind you. The exit to the house should be locked and they won't come through there. If there are any monitors nearby, then they should be forced to produce a camera system for you. Ma'am, ¿is the TV in your living room turned on? Sí, pero está llenado con estatico. Bien, por favor mantenlo en cuenta. Esto debería ayudarte. Mira, normalmente vienen de la izquierda o de la derecha. No hay nada para impedirles. Así que si ves uno de ellos que está empezando a entrar en la sala, ¡Puede! ¡Puede! ¿Puede donde? Solo... Solo... Solo siga en un sitio, ¿vale? Si, si intentan venir, solo moverme en algún lugar, no podrán verlo, ¿vale? No sé cuál viene de la izquierda, pero si miras en la televisión, podrán verlo por ti mismo. Si puedes ver si puedes ver si puedes ver si puedes ver en la puerta. ¿Tú? ¿Puede? ¿Puede? ¡Puede! 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 我 can't stress this enough... if anything comes through those doors... ¡Hide! Just hide away from you. We might hear noises later on in the night. pay attention to those. Don't look at anything that appears in your room... ...and try to stay safe. pls.. Have to stay here all night? What about my children!! What about my husband? Se los cargó la chingada. Ah ha Y valió madre Vale, ok, gente Como siempre Ya nos explicaron las reglas de esta onda Ok, Bonnie es el conchizoma De que está ahí en la puerta del medio Foxy y Freddy van a venir Por estas ambas puertas Uy, que ya empezaron los cabrones Vale, nice Vale Ok, como funciona esto Bonnie va a hacer cuatro rugidos En lo que es Este, las ¿Quién coño toca? Bueno, como decía Este, Bonnie va a hacer Este cuatro ruidos En lo que son las En la puerta Y cuando eso ocurra Hay que escondernos En uno de los lados de la puerta Donde no nos pueda ver Vale Ahorita Freddy y Foxy Están aquí en lo que son Las cámaras Hay que estarlos pausando O deteniéndolos constantemente Para que pues no nos cargue La chiripiorca Cuando entren Pues van a estar aquí en la puerta Hay que esperar que se vayan Y estarlos frenándolos A cada uno Bueno, aquí acaba de entrar El buenísimo de Freddy Vale Y ahorita en nada Debe entrar Foxy A ver si que este camión Ya está por entrar Ahí nos ponemos aquí Chica Hay que estar muy al pendiente Es porque Cuando estamos viendo Las cámaras Para ver que estos No vayan a entrar Chica puede que desaparezca Por las ventanas Chau, sí Vale Y con chica Si quiero estar súper atento Porque no quiero que me aparezca Vale Voy a hacer ruidos Porque se supone que chica Cuando estamos en las cámaras Hace unos rugidos Que apenas Y se entienden Por eso voy a tener Que estar callado Vale Vale Que nos hemos liberado Ay, dale Siéntate, idiota No está Foxy No está Foxy ¡Ah! Anda rápido A ver cómo Este cabrón Ya va a entrar Este es el tercero Te salió Ay, tal odynamics Que nos hemos recordado Y todavía vamos Por eso Vamos Rápido, rápido, rápido Una, dos, tres Clavado, clavado Vete, vete, vete Vete, los tengo, pero si al ras Ahora, ¿tú cómo vas? Vale, tú todavía no te acercas, nice Vete, vete No mames En el chico me tengo que ir a la otra, en el chico me tengo que ir a la otra No Es que lo malo es que luego lo que hacen estos dos Es de que dejas frenado a uno Pero El otro se queda parado Para como que tipo sincronizarse Vale, sigamos Hay que volverlo a intentar Dale Ahora No Uf Uf ¿Cómo se metió? Usted está Infinitamente lejos A no ser que De la nada hizo así cuando llegó a las cinco No inventes Venga El siguiente cuando llegue a las cuatro Es cuando voy a volver a empezar a grabar Porque no inventes Me están jodiendo demasiado Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Tercero 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 No dejo entrar Puta madre 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 Puta madre